Resultado de un operativo de seguridad, fueron detenidas siete personas en posesión de 33 teléfonos celulares que presuntamente sustrajeron de manera ilegal en la presentación del grupo Los Caligaris en la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2022. Fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I, así como de los cuerpos de seguridad que permanecen en las instalaciones feriales, se logró intervenir a quienes se identificaron con las iniciales SYSF, EAJR, CACB, IYAM, RDTC, HSE y BPR. La captura se dio gracias a las acciones coordinadas que se implementan en la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2022, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Las personas imputadas originarias de la Ciudad de México fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, autoridad que integra las carpetas de investigación correspondientes para que en las próximas horas presente a las y los probables ante un juez de control para formular la imputación y solicitar su vinculación a proceso. Las personas que fueron despojadas de su teléfono celular deben acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en Pachuca de Soto, o comunicarse a la línea Procuratel 80912-1314 para recibir orientación sobre el proceso de identificación de su dispositivo para que posteriormente se acredite la propiedad del mismo y se cumpla con los trámites para la devolución. Esta feria transcurre bajo un trabajo colaborativo entre las diferentes corporaciones de seguridad pública que contempla elementos estatales, municipales, seguridad privada, con la finalidad de procurar el orden y la tranquilidad de sus visitantes. El operativo de seguridad instruido por el gobernador Julio Menchaca Salazar incluye el monitoreo permanente de 120 cámaras vinculadas al C5I que realizan videovigilancia y monitoreo aéreo con drones. Además, hay presencia de binomios caninos, policía turística, seguridad privada, protección civil, una agencia itinerante del Ministerio Público, así como un módulo de atención de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el cual está en servicio a las 24 horas del día. La línea de emergencia 911 brinda atención de manera inmediata. De igual forma, la línea 089 recibe y atiende las denuncias anónimas. Están disponibles ambulancias de respuesta inmediata y unidades médicas en diferentes puntos de la feria. Al ser una feria incluyente, en diferentes puntos del recinto operan módulos de atención para personas con discapacidad, así como para grupos vulnerables, mismos que son atendidos con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.